Irene ASMR Disfrutalo conmigo Disfrutalo conmigo Hey! Estan ahi Yo tambien estoy aqui Yo soy Irene ASMR Pero hoy estoy Muy diferente Pense Como haran Los gatos ASMR Y de pronto Me vi asi Como una Felina Felina Esto seria un gato Un gato tranquilo Tranquilito Pero tambien hay gatos salvajes De pronto No 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 Te traje algo ¿Qué? Unos chicharroncitos ¿Qué me trajiste? Algunas cositas de comer Cositas de comer Déjame ir Te salvaste ratón Te salvaste A ver ¿Dónde esta? Aquí hay Aquí hay cosas de comer ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí no hay nadie que me haga cosquillas. Me las voy a hacer yo. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. este es el colmo del sonido que me encanta yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito pero tanto lo cuidé que parece vinagrito un gatito de papel con cascapel 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 ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!